Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a hablar de la historia que trae detrás de sí el personaje Hitokiri, en este caso los personajes femenino y masculino. Vamos a empezar con el personaje femenino Sakura, después iremos con el masculino Yato y después vamos a ver cómo se ven las armaduras y las armas de estos personajes in-game. En el directo Roman ha definido como al personaje femenino Sakura, prácticamente digamos que es un guerrero fantasmal, que como ya dije en un vídeo anterior, se dedica a vagar por las tierras, acabando con criminales, utilizando para ello su hacha Masakari. Podríamos decir que va allí donde se la necesita, ¿vale? A llevar a cabo ese trabajo de verdugo, pero ella no se lo toma para nada como un verdugo, ya que podríamos decir que está muerta y no siente nada en su interior y en realidad lo que hace a los criminales ejecutándolos digamos que es un regalo, el regalo de la muerte. Es un personaje muy espiritual, como ya digo su trabajo de verdugo, para nada se lo tomaba como un trabajo, ella simplemente levantaba su hacha y en el momento de ejecutar a su víctima, tras un corte limpio, cuando veía su cabeza caer y rodar, digamos que notaba su espíritu y cómo tomaba el alma de su víctima. Y es por esto que lleva su cintura adornada con las cabezas reducidas de sus víctimas, ya que en su mundo interior pues nota que esto la dota de cierto poder, ¿vale? Sus espíritus la dotan de cierta fuerza, ¿vale? Un tiempo después la Sakura siguió con su vida, prosiguió su jornada o aventura hasta que un día se encontró con un señor samurai con un Kensei, el cual la venció en un combate. Y el Kensei, en lugar de acabar con ella, la invitó a formar parte de las filas de su ejército y digamos que esta es la explicación de cómo este personaje, Sakura, llegó a formar parte de la facción de samuráis. Ciertamente es un personaje mucho más creepy, mucho más oscuro en el juego de lo que estamos acostumbrados a ver. Por otro lado tendríamos el personaje masculino, el Yato, que pertenece a una de las familias de verdugos más importantes de su zona, ¿vale? Para él su trabajo de verdugo no le aportaba nada de pena ni nada de lástima, simplemente era un deber que tenía que cumplir. Allí donde se le necesitaba iba y ejercía su trabajo o su deber de verdugo. Pertenecía a uno de los clanes más importantes de verdugos y él mismo tenía el sentimiento, tenía la creencia de que podía hacer cualquier cosa para el bien de su clan. La gente venía de todas partes de la región, ¿vale? Para presenciar sus ejecuciones, o sea, para ser testigos de cómo ejecutaba su labor de verdugo. Y así su fama fue creciendo y creciendo más todavía. Además de este trabajo, tenía otro trabajo más. Él estaba trabajando para su familia. Digamos que su trabajo era como el de una especie de asesino para la familia y se dedicaba a ir eliminando toda la gente poderosa que había en la zona perteneciente a otras familias. Logrando así que su familia cada vez prosperase más, tuviese más poder y fuese mejorando. Así fue pasando su historia hasta llegar el punto de que incluso era temido por miembros de su familia. Como ya veis, en ambos casos se trata de personajes bastante oscuros, como nos tenían prometido para este tercer año de For Honor. Bueno, como ya estáis viendo, estos personajes, los adornos, lo van a llevar en la parte superior del brazo. Y vamos a pasar ahora a ver el aspecto de sus armaduras. Que como nos han dicho en el directo, no os asustéis, ¿vale? Porque así no es como está pensado que se vea el héroe a nivel alto. Simplemente son unas armaduras bastante básicas, pero que sirven para darnos una idea de cómo se ve el personaje. Estamos viendo diferentes tipos de ellos, alguno con la cara más descubierta, la mayoría de ellos tapados con máscaras. Incluso este último modelo, ¿vale? Que lleva la famosa máscara Tengu. Ahora estamos viendo otro conjunto de armaduras diferente. Como veis, a diferencia de los primeros, que llevaban las cabezas reducidas en la cintura. Estos llevan en el cinturón esos detalles como de máscaras demoníacas. Estos conjuntos de armadura, la verdad que con la cara descubierta, casi todos ellos. Y ahora pasaríamos al último conjunto, que tendría más ese aspecto con el que nos podíamos imaginar a los personajes, según su historia de trasfondo, ¿no? Ese aspecto más de verdugo, con esa labor de ejecutar a los criminales. Todos ellos con la cara tapada. Como veis, en el caso de los hombres, pues a pecho descubierto. Y en el caso de las mujeres, pues llevan ese vendaje en el pecho. Pero lo que sí que tienen en común todos ellos es que van con la cara totalmente tapada, apenas dejan un hueco para los ojos. Y vamos a pasar ahora a ver las armas, desde las más básicas a las más avanzadas, ¿vale? Lógicamente, cuanto más vayamos subiendo de nivel y más reputación tengamos en el personaje, pues el aspecto de las armas va a ir volando más. De hecho, nos lo decían en el propio directo, que las armas más básicas, pues son hachas de dos filos, normales y corrientes. Y a medida que vamos avanzando en el nivel, en la reputación de nuestro personaje, digamos que van siendo armas más características al lore del personaje. Y está muy bien porque simplemente viendo el arma podemos recordar parte de la historia del personaje, porque la historia de los personajes está plasmada en estas armas. Estamos viendo ahora el arma que sale en el tráiler, de hecho, del Itokiri, de la Sakura, que ya tiene un nivel de detalle muchísimo más cuidado. Vamos viendo varias hachas de doble filo, ¿vale? Que nos han comentado nuevamente en el directo que se trata de hachas Masakari o hachas Ono, ¿vale? Se les conoce con ambos nombres, hachas originarias de Japón. Y como veis, estas últimas pues tienen un detalle muy chulo en lo que es en toda la empuñadura del hacha, en el filo, en todo el mango, increíbles están. Desde luego se nota la diferencia entre las armas de nivel bajo, que son súper básicas sin apenas detalle, y las armas de nivel alto. Y llegamos a la última, que tiene un detalle increíble. Nos comentaban en el directo que este arma plasma muy bien lo que es la esencia del personaje, esas máscaras demoníacas, esa máscara que lleva también en la parte trasera del arma, en el extremo de la empuñadura. Máscaras en el mango y el propio dibujo que tiene en el filo, ¿vale? Que representa un poco esa dualidad del personaje con ese demonio dibujado en los dos filos del hacha. Así que nada, gente, para aquellos que os interesaba un poco más lo que es la historia que hay detrás de estos personajes, cómo se ven, cómo se ven sus armas, pues espero que os haya sido muy útil el vídeo, que os haya gustado. Si es así, agradezco mucho que dejéis vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor. Cualquier cosa que me queráis comentar, como por ejemplo si se me hubiese pasado algo, ya que hace bastantes horas que vi el directo y puede que algún detalle no me acuerde, he ido mencionando todas aquellas cosas que me recordaba, pues me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios. También os animo a seguirme en mi Twitter, arroba yugo games con tres y. Dicho todo esto, me despido, hasta el próximo vídeo, adiós.